La Universidad Autónoma de Tamaulipas contará con un hospital de grandes especies de animales que dará servicios a los productores pecuarios de la entidad y a la sociedad en general. El director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zotecnia, Edgar Alberto López Acevedo, expuso que la obra tendrá una inversión de más de 17 millones de pesos y será inaugurada tentativamente a finales de este mismo año. Dijo que ya se inició con la primera etapa del proyecto y explicó en qué consiste. En dejar las áreas funcionales, primero va a ser todo lo que es infraestructura, posteriormente va a ser la infraestructura para que se puedan atender los casos clínicos y obviamente ya después se irá extendiendo a las áreas de estancias, de caballerizas, todo eso. Podemos atender una urgencia, vamos a poder atender una urgencia y ya posteriormente vamos a tener áreas ahí donde se pueden quedar los animales también. Pero la idea es dar servicio ya. El directivo universitario explicó que esta obra estará dentro de las mismas instalaciones de la Facultad de Veterinaria y refirió que el Hospital de Grandes Especies era una demanda de los productores pecuarios de Tamaulipas porque son muchas las necesidades de atención para los animales. Tentativamente se debe estar entregando la obra para los días primeros del mes de noviembre. El hospital tendrá una capacidad para atender en internamiento entre 15 y 20 animales al día. Este nuevo centro médico para animales se suma al Hospital para Pequeñas Especies que tiene la UAT en Ciudad Victoria.